¿Eres un jugador que usa scripts? Pues déjame decirte que estás en el canal indicado, porque hoy traemos Velocity y KRNL para que puedas usar los scripts sin problemas. Ok, de primero vamos a ver el ejecutor de computadora y luego el de móvil. Bueno, primero vamos al comentario fijado y este link te enviará directamente a mi sitio web. Genial, ahora que estás en mi sitio web, vamos a presionar este botón, obtener Velocity, y esto te llevará directamente a este acortador, a work.ink. Ok, brother. Genial, entonces bajas un poco y vas a presionar este botón verde. Ahora simplemente tienes que esperar 10 segundos, ¿no? Mientras, desbloquea este botón. Vamos, vamos. Acá sí. Ok, desbloqueo, vamos a darle ahí. Bajamos otro poco y nuevamente le damos al botón verde. Ahora simplemente tienes que esperar a que se cargue esto completamente. Ven esta barra gris. Pues tienen que esperar a que se cargue eso. Bueno, perfecto, ya se ha cargado, así que vamos a presionar este botón verde. Como ves, nos pide instalar una extensión. Vamos a darle aquí. La agregamos directamente, añadir extensión, claro que sí. Y una vez que la añadan, ya se habrá completado este paso. Simplemente puedes devolverte y quitar la extensión, ok. Vamos a regresar a Word y NK. Vamos a presionar el botón verde. Ok, y en este momento estamos en el sitio de Velocity. Así que vamos a proceder a descargar esto. Y esto de acá también, ¿vale? Los dos al mismo tiempo. Cabe recalcar que para hacer este proceso tienen que desactivar todos sus antivirus. Cualquier antivirus que tengan. Para poder usar esto, ¿no? Si quieres usarlo realmente, tienes que hacerlo. Una vez que se hayan completado las descargas, vas a tu explorador de archivos. Genial. En este momento, pues debe estar en descargas, ¿no? La parte de descargas debe estar ahí. Primero que todo, antes de extraer este archivo, necesitamos una aplicación para poder extraerlo. Así que lo vamos a instalar, ¿no? Vamos a Google. Voy por aquí y voy a buscar 7zip. Genial. Presionamos el primer sitio web. Aquí simplemente van a descargar el primero. Bien, ya se ha descargado. Vamos a presionar aquí. Le va a salir esta pestaña y le vas a dar que sí. Obviamente. Presionas el install. Ahora solo es cuestión de esperar un momento mientras se instala. ¿Ves que ya se instaló? Pues le das en close. Ahora sí, vamos a nuestro explorador de archivos nuevamente. Aquí presionamos clic derecho en Velocity. Luego le vamos a mostrar más opciones. Ven que hay una opción que dice 7zip. Vas ahí. Y presionas en extraer aquí, ¿vale? Perfecto. Ok, genial. La carpeta extraída es esta. Net 8.0. Vamos ahí. Y como ves, aquí ya está nuestro Velocity. Pero déjame decirte que tienes que tener este archivo dentro de esa carpeta. Así que simplemente puedes arrastrarlo de esta manera. La carpeta, ¿vale? Le das los permisos. Vamos ahí. ¿Ves? Ya está el Velocity Fixer acá. Y el Velocity también acá. Ok. No vayas a abrir el Velocity de primeras. Vas a abrir el Fixer. Ok. Vamos ahí. Si te aparece esto, dale más información y lo ejecutas de todas formas. Nuevamente le das en Sí. Bien. Como ven, ya se abrió esta nueva pestaña. Vamos a presionar en esta flecha. Y ya solo es cuestión de esperar. Si les aparece este error, no se alarmen. Van a darle en Aceptar. Y simplemente esperan a que se termine de descargar esto. Ok. Como ves, ahí está haciendo un procedimiento extraño. Pero vale la pena, créeme. Cuando se cierre la anterior pestaña, abre el Velocity. Vamos a darle en Sí, obviamente. Bien. Como ves, se acaba de instalar un debug. Y el Velocity ya está abierto. ¿Ven que se funciona? Pero hay un pequeño detalle. Y es que no podemos usarlo en el Roblox normal, ¿no? Tocé a instalar una versión de Roblox antigua. Por eso es que en mi sitio web les dejé esta parte que dice obtener Roblox. Así que vamos ahí en este momento. Bien. Para desbloquear el Roblox tienes que completar unas tareas. Y para eso vamos a darle al primer botón. Te va a pedir suscribirte y le va a hacer en Sí. Te suscribes. Una vez que te hayas suscrito, te devuelves al sitio web. Vamos a hacer lo mismo con el segundo paso. Ok. El paso era darle like a este video, así que lo vamos a hacer. Luego de que es un like, te devuelves simplemente. Y por último, te vas a unir a mi servidor de Discord. Bien. Genial. Como ves, eso te envía directamente a mi servidor de Discord. Todo perfecto. Hasta este momento. Vamos a regresarnos rápidamente. Bien. Y como ves, una vez que completes todos los pasos, ya se va a desbloquear esto. Hay un error visual que dice obtener script. Luego cambio eso. Pero va a decir obtener Roblox próximamente. Vamos a darle ahí. Bien. Debería llevarte nuevamente acá. Así que vamos a hacer lo mismo. Instalarlo aquí con este botón. Obviamente esperamos a que se descargue. Te voy a aclarar que esta es una versión de Roblox correcta. No es nada malo. Bien. Ya se instaló. Así que voy nuevamente a mi explorador de archivos. Obviamente en descargas. A ver. Aquí está la carpeta comprimida. Esto. Vas a darle clic derecho. Y lo puedes extraer con Winrar. Vale. Extraer aquí. Winrar es otra aplicación como 7zip. Pero bien gente. Una vez que ya haya sido extraído todo su contenido. Vas a abrir este Roblox. Obviamente. Bien. Ahora podemos ir a nuestro juego. Como ves en este momento ya estamos dentro del juego. Aquí. Obviamente lo que tienes que hacer con el ejecutor es muy importante. Vale. Vas a esta torquita. Y aquí vas a activar el auto-inject. Bueno. Tú debes insistir con esta opción varias veces. Si van aquí. A este icono. Como ves aparece inactivo. Esto tiene que aparecer activo. Así que simplemente vamos a interruptar un poquito con el juego. Un poquito nada más. A mi me funciona de esta manera ¿no? Pero no sé ustedes. Voy a ejecutar nuevamente. Y lo voy a inyectar. Una vez que si te abra esa pestaña. Que acabas de ver. Ya estará inyectado y funcionando. Por cierto. Para los nuevos en esta parte. Puedes pegar el script que quieras acá. Y estos scripts los puedes conseguir en mi canal de YouTube. Bueno. Voy a hacer este script. Y luego lo ejecuto. Tenemos que esperar un poco más. Porque si nos movemos o algo se puede crecear. Estás viendo en este momento que sí funciona. Valió la pena la espera ¿no? Espero que a ti también te funcione. Y no me culpes si no te funciona. Porque este ejecutor puede llegar a tener muchos errores. Créeme. Pero bueno. Eso es todo. Ahora vamos con el ejecutor de móvil. Bien. Ahora sigue el KRNL. La versión para móvil ¿no? Por cierto. Estoy en un emulador. Esto prácticamente es un dispositivo móvil más. Así que no hay excusas de que. Ay no funciona en móvil. Que no sé qué. Que tiene muchos anuncios. Deja de ser mentiroso. Bueno. Ahora es básicamente hacer lo mismo. Pero vamos a darle en el botón de obtener KRNL. Esto te debería llevar a este cortador. ¿Vale? Vas a darle a este botón verde. Bajamos un poco. Verifica que eres un ser humano. Obviamente. Bien. Genial. Ya se ha completado eso. Vamos a presionar el botón verde. Y esperamos 10 segundos. Simplemente. 10 segundos. Que aprovecho para decirte que te unes a mi servidor de Discord. Ya que recompensas de BrainRush. Ok. Presionamos acá. Luego bajas un poco y le das al botón verde. Ahora tienes que esperar a que esta barra gris se cargue completamente. ¿Vieron eso? Ya se ha completado. Vamos a darle a este botón. Y esto te debería llevar directamente a este sitio. Nuevamente estamos en este sitio. Vamos a presionar en Download. Descargar de todos modos. Bien. En este momento ya se está descargando esto. Una vez que se haya descargado. Vas a presionar aquí mismo. Vale. Le vas a dar a Instalar. Genial. Ya podemos abrir el Roblox. Permitimos esto. Obviamente. Bueno. Voy a iniciar sesión aparte. Bien. Ahora que estamos dentro de Roblox. Simplemente buscamos nuestro juego. Ok. Gente. Ya estamos dentro del juego. Como ves. Tenemos ahora este icono. Vas ahí. Porque este es el KRL. Bueno. En esta pestaña. Te dejan seleccionar. Si quieres conseguir la clave. Con Limbertize. O con LUT Labs. De preferencia. Yo les recomiendo. Que utilicen LUT Labs. Es mucho más cómodo. Y más fácil. Créanme. Bueno. Vamos a presionar en HeadKey. Y ahora lo que tenemos que hacer. Es ir a Google. ¿Vale? Cuando estén acá. Simplemente. Vamos a pegar. El enlace. Que se copió automáticamente. Al presionar el botón. Bien. Este es. Voy a cerrar las anteriores pestañas. Obviamente. Tenemos que esperar a que nos verifique. Como ser humano esto. Estamos en el Checkpoint 1. ¿Vale? 1 de 4. Los dueños de cada RNL. Son un poco ambiciosos. Con sus anuncios. Ya verán por qué. Vamos a presionar acá. Verificar que eres un ser humano. Perfecto. Vamos a darle aquí en este botón. Ok. Genial. En este momento. Solo me aparece. Que debo completar una tarea. Pero. Seguramente. A ti te aparezca más. Te pueden aparecer dos. O hasta tres tareas. Así que lo que vas a hacer con esto. Es presionar ahí. Bien. Cuando te haya cargado el sitio. Voy completamente. Le das aquí. Y te devuelves a la anterior pestaña. Genial. Ahora debería aparecer. Este pequeño número. Como están viendo acá. Solo tienes que esperar ese tiempo. Y ya está. Pero. Recuerden que en mi caso. Solamente es una tarea. Si a ustedes les aparece tres. Es el mismo proceso. Es solamente. Devolverse. Y ya está. Bien. Como ves en este momento. Ya se ha desbloqueado esto. Vamos a presionar en esta parte. Y esto. Y esto se supone que en corto. Nos lleva al checkpoint 2. Lo cual significa que este proceso. Hay que repetirlo un par de veces más. Hasta que lleguemos al checkpoint 4. Por cierto. También puede contener este anuncio. Que llega a fastidiar un poco. Pero es solamente 5 o 10 segundos. Si lo cierras. Finalmente. Después de pasar el checkpoint 4. Me dieron la clave. Así que una vez que estén acá. Presionan este botón. Y ya estará copiada la clave. En tu dispositivo. Vamos a poner la clave acá. Simplemente. Ah. Como ves. La pone automáticamente. Vas a verificarlo. Y ya está. Ahora. Ya podemos usar scripts. En móvil. Bien. Cuando tengas esta pestaña. Así. Que quieras eliminar todo eso. Lo puedes borrar así. O. Puedes presionarle en este botón. Clear. Eso va a ahorrar todo. Y aquí mismo. Puedes pegar los scripts. Por cierto. Esta parte exactamente. Va para los que me dijeron. Que este script. No funcionó en buen móvil. Lo ejecuto rápidamente. A ver. Vean. Veanlo con sus propios ojos. Bro. Para que dejen de ser tan monos. Los que comentaron cosas malas. Por ahí. Pa 지�pto rápidamente. Que estés tanpimos. えて 50-306. Lo ejecutado. Lo ejecutado.